Hola a todos, soy Carlos Sánchez, modelo de actor colombiano. En esta oportunidad quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Manuel Decado de Mijip Explore, en el programa Actitud TV. Queremos compartir con ustedes la más reciente producción de Coma Production, bajo la dirección de Cristian Moreno. Estamos compartiendo nuestro cortometraje de descenso. Esperamos lo disfruten, lo entiendan de la manera en la que cada quien quiera hacerlo. Es un material hecho con todo el corazón. Esperamos lo disfruten mucho. Abrazos y que estén bien.